Llegará un día en que la raza humana se habrá apagado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en que el enfriado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera donde no volverá la primavera. Decidí hacer doctorado a los 46 años, a York, en el norte de Inglaterra. Terminé, una semana antes de la pandemia, de que se declarara oficialmente las cuarentenas y todo en Inglaterra, yo di mi examen de grado. Recibo un email primero del Teatro del Lago de Frutillara del Sur de Chile. Y entonces me explican que hay esta idea de invitar a cinco compositores, entre ellos yo, para escribir música basada o inspirada o relacionada con el momento histórico de la pandemia. Y en ese minuto yo salté y dije yo quiero escribir acerca o basar mi música para este proyecto con el concepto de vulnerabilidad. No tengo certeza absolutamente de nada y la incerteza me produce, me provoca la vulnerabilidad. Yo me siento vulnerable saliendo a la calle, encontrándome con las personas. Me siento vulnerable yendo a comprar las cosas, los alimentos, porque te puedes encontrar con alguien que está contagiado. Me siento vulnerable al abrir el email todos los días porque puedo recibir otra negativa de alguna propuesta de trabajo. Entonces es un estado de ánimo cotidiano, de mucha atención y de mucha alerta, pero sintiéndose prácticamente preso o víctima de todo alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo veo más que un fin de mundo, lo veo como un fin de una época, como el fin de una era. Voluptuosas moradas de latinos, y míseros refugios de beduinos. Oscuras cuevas de los esquimales, y finas y lujosas catedrales, y negros y amarillos y cobrizos, y blancos y malayos y mestizos. Se mirarán entonces bajo tierra, pidiéndose perdón por tanta guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 Hago un relato musical basado en el texto, de alguna manera utilizando varias opciones estéticas. Por un lado, la sonoridad disonante que te dibuja de cierta manera, si tú quieres, una tiniebla que envuelve con esta sonoridad el texto, haciendo un relato siguiendo el texto en términos musicales y terminando con unas notas que desde el imaginario colectivo pudieran representar la tristeza y la muerte con un instrumento solo que es el piano tocando dos notas y se diluye la música desde mi punto de vista representando este fin y este entierro si tú quieres del momento estamos observando un cambio de era y como todas las muertes hay que sentirla hay que vivirla hay que llorarla pero hay que ver qué pasa mañana y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.